Es el turno de Domingo Paz. Miren, al país nadie sabe aún qué tan costoso le fue lo que ocurrió aquí en febrero. Pero probablemente nadie lo sabrá hasta que la gente que hurga en los recónditos de la historia pueda establecerlo sin pasión y sin el compromiso que el desarrollo de la vida le define a cualquier ser humano con relación a los procesos de que forma parte. Aquí se abortó un proceso electoral y por primera vez hubo de suspenderse unas elecciones en marcha y aplazarse, posponerse para otra fecha. Es un daño institucional que solamente después cuando se hace el análisis histórico debido la gente puede aquilatar la dimensión y sobre todo las consecuencias que puedan traer hitos tan nefactos como la suspensión de unas elecciones en una sociedad moderna con ordenamiento democrático como lo que consume la humanidad en estos momentos. Bueno, se celebraron las elecciones, la oposición logró convencer a la sociedad de que fue un intento de fraude del gobierno, la sociedad se crispó y ajustó cuentas contra el partido de gobierno. Y se eligieron muchísimos alcaldes solamente pensando en castigar al partido de gobierno independientemente de la característica, de las cualidades. Ni siquiera en alguno caso para resultar electo un alcalde tuvo que molestarse en hacer una propuesta. Algunos alcaldes fueron electos sin hacer una sola propuesta porque era un voto castigo contra el partido de la liberación dominicana a quien le facturaron lo que ocurrió en febrero. Bueno, vino el coronavirus y el escenario de combate político se trasladó a la pandemia y ahí estuvo el gobierno y la oposición en una batalla intensa. En el caso de la oposición por reducir la manipulación del gobierno de la pandemia para convertirle en un escenario favorable a su candidato y en otro frente la oposición tratando de conseguir un espacio para compartir con el gobierno la posibilidad de beneficiarse de la pandemia. Y un tercer escenario, la manipulación histérica del miedo de tal suerte que se limitaran las respuestas gubernamentales o se construyeran déficit efectivo. Pero ya terminó el COVID y pasó febrero y ya pasó también marzo en que se eligieron los candidatos alcaldes y regidores. Y viene julio y julio está pautado para elegirse los candidatos a senadores, diputados y presidente. Y ya no hay pandemia porque esto termina en 15 días. Lo más que puede hacer el gobierno es en 15 días solicitar otra prórroga que probablemente no le apruebe la oposición. Ahora, el escenario para la confrontación entre la oposición y el gobierno es la Junta Central Electoral. Regresamos a febrero. Y la Junta Central Electoral debería tener en cuenta eso. Y ahora mismo ya surgió la primera razón de confrontación entre la oposición y el gobierno que es por el legítimo derecho a votar que tienen los dominicanos en el exterior. Y con legítima sospecha se entiende que el gobierno se opone a que entren los dominicanos en el exterior a votar porque el voto le es desfavorable. Y obviamente la oposición lo utilizará como una bandera de lucha independientemente del peso electoral de los dominicanos en el exterior. Cuando yo le hice la pregunta al amigo profesor que entrevistamos ahorita no fue inconscientemente. Es para medir la dimensión. Cincuenta y pico de miles de votos acostumbran a emitir ellos y es de esperarse que en este proceso sea menor. Señor, ya por ahí usted mide el peso electoral pero va a ser una batalla de opinión pública que si la Junta no le da respuesta rápido le va a afectar mucho su imagen y podría ponerla en una situación de debilidad semejante a la que vivió en febrero cuando no pudo organizar un proceso electoral que se lo boicotearon los partidos políticos. La Junta tiene la responsabilidad de darle respuesta a eso y hay muchas cosas que tiene que aclarar que no soy yo quien debe aclararla. Por ejemplo, la Junta debe aclarar que es a través del Departamento de Estado que se puede comunicar con los gobernadores que no puede tener comunicación directa que en Estados Unidos funciona la institucionalidad y la Junta debe organizar con los dominicanos del exterior el esquema para que ellos puedan votar bajo el esquema que ellos quieran bajo el esquema que se posibilite pero debe ponerlo a ello la Junta no debe permitir que eso lo debilite que 40 mil votos debiliten su imagen que 40 mil votos debiliten su capacidad de acción que 40 mil votos debiliten la posibilidad de que la gente perciba que ellos están manejando transparentemente el proceso no debe permitirlo lo permitió en febrero y la debilitaron hasta convertirla en un bagazo y si no reaccionan rápido frente a esto que está construyéndose ya su imagen va a estar sensiblemente dañada y esto implicará que esté sensiblemente debilitada para poder dirigir el proceso de julio con daño sensible para la sociedad dominicana para el sistema democrático y para la transparencia del proceso de validación del sistema democrático que es más importante y que más peso tiene que es la elección de los principales funcionarios del Estado Argenio